¡Suscríbete al canal! 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 ¡Coño! ¡Me ha matado! ¡Ha matado a Paco! ¡Pues ahora! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Has cambiado de绿�ación! ¡HOSTIA! ¡Hostia! ¡Tío, es como volar por los putos aires! Trate un cubo con agua, tío ¡Hostia, frío! ¡Qué épico, chaval! Pero, tío, aquí es demasiado epic estos, colega Deberíamos, deberíamos... ¡Ahora, encima me quemo el ojete! ¿El agua? ¡Échate al agua! ¡Me han matado! ¡Me han matado! ¿Por qué no te echas al agua? ¡Porque me iba a meter ahora! ¡Pero dame un segundo, tío! ¡Suscríbete, chincheto! ¡Suscríbete, don Nacho! ¡Suscríbete, chincheto! ¡Suscríbete, don Nacho! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Yeehá! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!